¡Orejas y ojos atentos! Llegó la hora del cuento. La Biblio te sigue visitando. ¡Las compras! ¡Lo hice las compras! exclamó Luisa. Eran las once y había intentado hacer una sopa, pero no tenía zapallos, ni papas, ni perejil. Tomó la canasta sin sacarse el delantal, abrió la puerta del departamento, salió y cerró con llave. Previo golpecito. ¿Cuándo arreglaré esta cerradura? pensó. Recorrió el largo pasillo, bajó lentamente la escalera, escalón por escalón, bien aferrada a la baranda. Pesaban los diez años de viudés, la ausencia de los hijos, la lejanía de los nietos. Al abrir la puerta, el sol la encandiló. Cuando se repuso del impacto de la luz, vio un globo azul en la vereda, justo a sus pies. Luisa miró a un lado y al otro, buscando quién había extraviado el globo azul. Nadie. Levantó la vista, en los balcones no había nada. Ni un niño, ni un hermano, ni una madre reclamándolo. Oigan, preguntó. ¿De quién es este globo? Bajó la vista y el globo permanecía ahí, junto a sus pies. Ella lo miró y ¿de dónde saliste vos? Luisa caminó y el globo también, siempre junto a sus pies. Al llegar a la esquina, se detuvo y el globo azul también. De pronto, en la vereda de enfrente apareció un hombre canoso. Vestía camisa blanca, pantalón marrón, chaleco gris. El hombre cruzó la calle, se acercó a Luisa y le preguntó. ¿El globo azul es suyo? No, contestó Luisa. Entonces, se lo voy a llevar a mis nietos, dijo él. El hombre canoso tomó el globo azul y desapareció. Luisa dio la media vuelta y regresó a la casa. Olvidó las compras. Subió la escalera deprisa como nunca. Abrió la puerta del departamento, previo golpecito. Y al pasar por el espejo del living, se detuvo a mirarse. Demasiadas arrugas, pensó. Más tarde, se acordó que aún no había hecho las compras, así que tomó la canasta, pero antes de salir, se acercó al espejo. Bajó la escalera. Al abrir la puerta en la calle, el sol la encandiló otra vez. Y cuando se repuso del impacto de la luz, vio un globo azul en la vereda, junto a sus pies. Luisa miró a un lado y al otro, buscando a quién había extraviado un globo azul. Nadie. Levantó la vista. En los balcones no había niño, ni hermano, ni madre, reclamándolo. ¡Y oigan! ¿De quién es este globo? Nerviosa, caminó hacia la esquina. Y el globo, siempre a sus pies. Y al llegar, se detuvo. Y el globo, también. De pronto, apareció el hombre canoso que cruzaba la calle. Luisa tembló y se le encendieron las mejillas. El hombre se acercó a Luisa y le preguntó, ¿Este globo azul es suyo? No, dijo ella. Entonces, se los llevaré a mis nietos. Y el hombre canoso tomó el globo azul y desapareció. Luisa demoró en dar la vuelta, pensativa, algo más que alegre, regresó al departamento y esa noche no pudo dormir. A las once de la mañana siguiente, se acordó de que aún no había hecho la compra. Tomó la canasta, se sacó el delantal, arregló sus cabellos, alistó su vestido nuevo y dibujó una sonrisa en su cara. Bajó la escalera, deprisa, abrió la puerta de calle. El sol la encandiló y cuando se repuso del impacto de la luz, vio el globo azul en la vereda, junto a sus pies. Repitió el movimiento de mirar a un lado, al otro, nadie. En los balcones no había niño, ni hermano, ni madre reclamándolo. Llamándolo, caminó hacia la esquina y el globo azul también. De pronto, apareció el hombre canoso. Luisa lo vio y bajó la mirada. El hombre canoso cruzó la calle. Luisa sonrió. Él la miró a los ojos y ella se puso colorada. El hombre canoso se agachó y le preguntó al globo azul, ¿Esta abuela es tuya? No, contestó el globo. Entonces, se la llevaré a mis nietos. Caminaron juntos por la vereda y el globo azul también. Esta preciosa historia se llama el globo azul, escrito por Julia Rossi e ilustrado por Jorge Cuello, de Editorial Comunicarte. Y me pareció una hermosa historia. Hoy te voy a invitar a que dibujes un globo del color que quieras y que lo hagamos volar muy lejos con nuestra imaginación, con un mensaje de amor para esas personas que extrañamos. Yo se lo voy a mandar a mi papá. ¿Vos me contás a quién se lo mandás? Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.